Con un desfile por las calles de la comunidad de Arenal de Álvarez en San Jerónimo y un acto cívico en el Zócalo, autoridades estatales y municipales conmemoraron el 127 aniversario del natalicio del general Juan Álvarez, quien impulsó la creación de Guerrero como entidad federativa, de la que fue también el primer gobernador. El acto cívico fue encabezado por el representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, Julio César Vargas Calvo, delegado de gobierno en Costa Grande, así como los alcaldes de Isicoria Galeana de San Jerónimo y Damas Operes Organes de Atoyac. En el desfile participaron alumnos de preescolar, primaria y secundaria de 22 instituciones educativas en el municipio de Benito Juárez, así como organizaciones sociales y centros de estudio independientes. Es un lugar quien lo viera nacer en el lugar quien lo viera crecer. Es el lugar donde nos sentimos orgullosos de celebrar un aniversario más de natalicio del general Juan Álvarez Hurtado. A sus 227 años ha pasado aún y lo seguimos recordando con mucho cariño y respeto. Fue un popular militar mexicano que participó en la mayoría de los conflictos de la época del México independiente. Su puesto más importante en su historia fue el haber sido presidente de la república. Cuando salió de México dijo, pobre entra a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pase sobre mí la censura pública porque he dedicado desde mi tierna edad al trabajo personal. Sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria. A todos les digo y con mucho respeto que en mi calidad como presidenta municipal les doy la más cordial de las bienvenidas al desfile cívico que acabamos de presenciar. Quiero mandarle desde aquí un gran saludo y con mucho respeto a nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores, así mismo como a su esposa Mercedes Calvo de Astudillo. Al acto asistieron además autoridades y representantes de dependencias estatales y federales en la región de Costa Grande. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.